Yo no sé por qué nací, dónde nací Yo no lo sé En medio de un conflicto que no siento mío Veo que no quieres morir Yo no quiero verte así Yo voy a luchar, pero nunca perdiendo el foco Si es por tu color o cuánto hay en la cartera Déjame decirte que ya no vale la pena ¿Y qué hay de mí si desde siempre yo te lo di todo? ¿Y qué hay de ti si te veo hundida en el lodo? Después de mí no es solo lo bueno, se hereda todo No pienso ir, aquí es donde yo pretendo estar Dime cuánto va a venir Cuando va a amanecer Pa' que sientas un rato de luz Nuestro amanecer Nuestro amanecer Nuestro amanecer Nuestro amanecer Pa' que lo quieres tú ¿Qué hay de mí? ¿Y qué hay de mí si desde siempre yo te lo di todo? ¿Qué hay de ti si te veo hundida en el lodo? Después de mí ¿Y qué hay de ti? Aquí es donde yo pretendo estar